Buenos días jóvenes, soy el profesor José Eduardo Ortega Yala y en esta ocasión los acompaño para revisar un tema de la asignatura Ciudadanía y Legalidad 2. Estamos trabajando en el momento 1, bloque 1, donde se abordará el impacto en los medios de comunicación en la formación ciudadana. Desarrollaremos lo que es la competencia generica 4 con su atributo 4.2. Para entender ese tema tenemos que revisar primeramente el concepto de redes sociales. Una red social es un medio de comunicación y tiene una gran influencia en cada uno de los individuos a nivel personal y a nivel ya social. Las redes sociales podrían definirse también como una comunidad virtual en internet donde diferentes personas convergen para interactuar y lograr diferentes tipos de metas, ya sea establecer relaciones de amistad, encontrar trabajo, compartir información, etc. Las redes sociales como son amplias y hay una gran variedad, tiene una clasificación. Podríamos nosotros abordar la clasificación de acuerdo a la temática que usan. En este caso podremos distinguir tres, las redes sociales genéricas, profesionales y temáticas. Las redes sociales genéricas son las más usuales, son las que tienen un uso diverso y que nosotros comúnmente encontramos en las diversas aplicaciones. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Whatsapp. A diferencia de las redes sociales genéricas, las redes sociales profesionales tratan un tema en concreto, este referente a una actividad laboral. Aquí puedes conectar con personas de un mismo sector económico o puedes incluso encontrar trabajo. La más común o la más usual es LinkedIn, aunque también hay algunas otras. En esta tercera clasificación encontramos lo que son las redes sociales temáticas. Estas tienen la característica que están enfocadas a un tema en concreto. Si te gusta leer, si te gusta escribir, encontrarás una red que aplica a ese interés donde tú podrás desarrollar y conectar con personas que están en esa misma sintonía. En nuestro país, las redes sociales más usadas son las que tenemos en pantalla. Facebook, YouTube, Whatsapp y Twitter. Cada una con ciertas características. Facebook es un espacio personal donde se puede estar en contacto, interactuar con amigos, familiares, puedes compartir documentos y crear comunidades. YouTube facilita el acceso a videos musicales o de diferentes tipos. Incluso tú mismo puedes ser un creador de contenido. Whatsapp permite enviar y recibir mensajes y Twitter es una plataforma que brinda un servicio de comunicación bidireccional. Hay una respuesta pronta y una interacción entre cada uno de los usuarios. Comparten a través de tweets mensajes cortos para llevar a cabo un diálogo y una comunicación entre los usuarios. Cuando nosotros usamos las redes sociales tenemos que tener en cuenta que hay normas que debemos seguir. ¿Por qué? Porque como ciudadanos en la vida real y en la vida digital debemos comportarnos siguiendo ciertas normas o ciertas pautas éticas. Esto permite que la interacción sea más positiva y que obviamente las personas que estén dentro de las comunidades tengan una experiencia que los haga crecer como seres humanos y que se desarrollen como personas. Entonces, la idea o el propósito es formar ciudadanos digitales, personas que estén conscientes y que hagan un uso adecuado de las herramientas digitales, asumiendo su responsabilidad y la responsabilidad que conlleva colaborar e interactuar con otras personas. ¿Por qué es importante hacerlo? Bueno, porque en el ciberespacio, en las redes sociales pueden llevarse a cabo algunas conductas delictivas, algunas conductas que dañen la interacción o la relación que existe entre los individuos o entre las comunidades. Ejemplo de eso, por ejemplo, podemos encontrar lo que es la intimidación. Personas usando perfiles falsos, usando una red social para agredir a otros individuos. Esto genera problemas de tipo social, psicosocial, económicos, etc. Para evitar eso, pues tenemos que formarnos como ciudadanos, ser conscientes de lo que hacemos cuando estamos nosotros interactuando en una red social. Otro ejemplo de estas conductas que debemos evitar, pues es el descargar música de manera ilegal, ya que estamos cometiendo un delito y estamos afectando a terceros. Otra cuestión es el plazo de información. La información que encontramos en redes sociales, en internet, pertenece a un autor, pertenece a alguien más y nosotros debemos ser conscientes de eso. No podemos tomar la información y hacerla pasar como propio. Tenemos que ser conscientes de que en el ciberespacio y en la vida real hay reglas que tenemos que seguir y tenemos que orientarnos bajo esas normas éticas. Eso nos formará como ciudadanos ejemplares, ciudadanos digitales, ciudadanos del mundo. ¿Cómo hacerlo mejor desde una manera más práctica y en una guía más concreta? Se ha creado para hacerlo algo que se llaman etiquetas. Son etiquetas de comportamiento aplicadas a lo que es las redes sociales o la interacción a través de la web. Entre esas podemos destacar las siguientes. Nunca olvides que la persona que dé los mensajes es humana y tiene sentimientos que pueden ser lastimados. Debemos ser conscientes al momento de interactuar que nuestras palabras, lo que hacemos en una red virtual puede dañar a algo. Entonces tenemos que tener en cuenta esa postura y esa idea al momento de interactuar nosotros. Otro punto es que tenemos que adherirnos a los mismos estándares de comportamiento en línea como los que seguimos nosotros en nuestra vida real. ¿Por qué? Porque podemos dañar a alguien. ¿Por qué? Porque queda un registro dentro de esa red social y eso nos puede causar algún daño a corto plazo o a largo plazo. Otra regla es que debemos mostrar el lado bueno de nuestra persona mientras nos mantengamos en línea. Eso creará una red más positiva y donde obviamente tengamos un momento de impacto que mejore no solamente nuestra vida sino la de otras personas. Seguir esas etiquetas nos hará o nos formará como ciudadanos digitales y estaremos con herramientas más adecuadas para lograr una mejor interacción. Para ser un ciudadano digital se debe ser crítico y reflexivo frente a la información, ser consciente del impacto que nuestras acciones tienen en las redes sociales y hacernos responsables de cómo usamos nosotros la tecnología a nivel individual y a nivel social. Es importante que reflexionemos sobre este tema, qué uso nosotros hacemos de las redes sociales, qué impacto estamos generando en nuestras comunidades y tomar en cuenta las referencias o la formación de ciudadanos para que nuestra interacción y nuestra estancia en redes sociales sea lo más promiciosa posible. Hasta aquí esto sería todo acerca de las redes sociales y su uso, espero que estén muy bien, cuídense.